un saludo guerreros aztecas desde dormund vamos a estar para el partido del próximo martes aquí borussia fútbol club barcelona ya de champions ya empieza la champions bueno hablando de un personaje que estará en champions este año y es irving lozano tenemos el sorteo acordaros camiseta original de irving lozano número 11 del nápoles con la etiqueta de la tienda y todo para participar acordaros tenéis que suscribiros al canal de guerreros aztecas los que ya estáis suscritos pues ya entráis en el concurso y tenemos que llegar a 100.000 cuando lleguemos a 100.000 voy a sortear esta camiseta si tardamos un poquito voy a intentar que esta camiseta nos la firme irving lozano en persona por lo tanto de momento no está firmada pero vamos a intentar que así sea acordaros tenemos que llegar a 100.000 para poder ganar esta camiseta que seguro que os encanta un saludo desde dormund